Se dio el cisne negro en la ciudad de Santa Fe, el cisne negro en política se le dice cuando un evento inesperado ocurre en el marco, en este caso, de una situación electoral, como fue lo de, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, aunque un poco más lo de Trump, que las encuestas lo daban abajo, pero volviendo al cisne negro en Santa Fe, que se dio en la ciudad, es el del doctor Juan Pablo Poletti, ex director del Hospital Cushen, que, bueno, venía con fuerza, ¿no? Y con una buena imagen, producto del fortalecimiento de la misma durante la pandemia, porque, bueno, según mucha gente que ha acudido como paciente o que trabaja dentro de la comunidad del Hospital Cushen, se trata de una persona de buen trato, de honestidad, de sinceridad a la hora de hablar con los demás, bueno, más allá de esto, yo no lo conozco personalmente a Poletti, solo por entrevistas que alguna vez le he realizado, con lo cual no puedo dar fe ni desmentir esto que estoy diciendo, sin dudas, es la gran sorpresa, porque sacó de la carrera al intendente Emilio Jatón, y sacar a un intendente en funciones, bueno, no es moco de pavo. Le pasó lo mismo a Daniel Acuesta en Santo Tomé, con otras características, iba por un tercer mandato, Emilio Jatón iba apenas por su primera reelección, y ya quedó afuera de la contienda general en el mes de septiembre. ¿Por qué Jatón queda afuera? También podemos hablar de esto, una gestión que tarda en arrancar, como casi todas las gestiones de 2019, debido a la pandemia, que se aceleró, mostrando buenos síntomas durante este último año, pero aparentemente esto no alcanzó, por lo menos para la voluntad popular, para su reelección al frente del municipio. Y otros errores, ya más de tinte político, que tienen que ver con, hay una pelea ahí con el sector de Paco Garibaldi, que todavía no tengo información de qué es lo que ha sucedido, pero Paco Garibaldi armó rancho aparte, después de ser una de las espadas oficialistas en el Consejo, inclusive llevó a otros candidatos al propio Consejo y a la Senaduría Departamental, donde Paco va a ser el candidato, una ruptura política ahí que no se entendió bien por qué pasó. Y si me preguntan a mí, que yo no soy nadie, pero si me preguntan a mí, un gran error ha sido el de, bueno, por parte de Emilio Jatón estamos hablando, ir por afuera, perdón, ir por dentro del Frente Unido para cambiar Santa Fe, porque si iba por fuera, con el subpartido, Santa Fe puede más, etcétera, se ahorraba este paso, que son las pasos, se lo ahorraba y en septiembre iba un cara a cara con Poletti teniendo por delante dos meses de campaña para diferenciarse de su contrincante. Ya es tarde para lamentos, con casi total seguridad, Juan Pablo Poletti va a ser el próximo intendente de la ciudad de Santa Fe y esperemos que sea lo mejor para todos y para todas.